6 con 5 minutos, continuamos con más informaciones. Secretario de Seguridad Pública de Abasolo, Nuevo León, José Juventino Bernal González, fue encontrado sin vida en el municipio de Galeana. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes y trasciende que el funcionario municipal fue privado de su libertad y horas después fue encontrado en su cuerpo frente a las cabañas Obregón, muy cerca de una zona conocida como Camino al Milagro, en Galeana, Nuevo León. La víctima ya había sufrido dos atentados en menos de un año, siendo el primero en agosto del 2023 y posteriormente otro en el mes de octubre. Trasciende que tenía múltiples amenazas hasta que este domingo fue encontrado sin vida.